Y si alguno de ustedes anda en pecado, literalmente tiene que pedir perdón por su pecado y literalmente cambiar. Si alguno de ustedes está en fornicación, tiene que renunciar a la fornicación porque eso no viene del reino de Dios. Eso no es para la iglesia. Si alguno está practicando el pecado con la conscupiscencia y los deseos de sus ojos, uno debe arrepentirse porque eso no es de la iglesia de Dios. El reino de Dios, hermanos queridos, tiene sus leyes. Y si nosotros somos parte del reino de Dios, tenemos que aprender a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Debemos ser santos. Esta debe ser una iglesia santa que ama la doctrina del reino de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!